Dime que ves si hay algo extraño en mi Dime quien soy yo no logro conseguir Sacar de aquí mi fuerza y mis animales Un manantial lleno de vida y fugaz lo puedo ver Pero no sé aprovechar dentro de mí No hay vida ya rescatable Y si aún quedara tanto como dicen los expertos que tengo enfrente Hay algo dentro de mí Tu ayuda puede salvarme Si hay algo y no puedo verlo Ayúdame a ser valiente y sobrevivir Hay algo fuera de mí Que quiero que me acompañe Pero no sé cómo hacerlo No puedo entenderlo Ayúdame a dibujarlo en el espejo Siempre lo vi Y parecía irreal Sufrí el dolor De los que no llegarán Y aunque gané Parece que no es bastante Y si aún quedara tanto como dicen los expertos que tengo enfrente Hay algo dentro de mí Hay algo dentro de mí Pero no sé cómo hacerlo Pero no sé cómo hacerlo No puedo entenderlo Ayúdame a dibujarlo en el espejo Vivo del aplauso y del ausenciado Arde las lágrimas cargadas por querer siempre más Y no sé qué puedo hacer Y no sé qué puedo hacer con este corazón tan blando y salvaje Hay algo dentro de mí Tu ayuda puede salvarme Hay algo y no puedo verlo Ayúdame a ser valiente y sobrevivir Hay algo fuera de mí Que quiero que me acompañe Si ya no sé cómo hacerlo No puedo entender Ayúdame a dibujarlo en el espejo